Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Studio Mex Noticias. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. A continuación le presento un avance de la información que tendremos en los próximos minutos de este viernes 13 de agosto del 2021. Impulsa el fraude más o más acciones para el cuidado de los bosques mexiquenses, fundamentales para un mejor medio ambiente. Ecatepec celebra el festival cultural con motivo de los 500 años de resistencia indígena. Conforman Cosicobi y Copaso en comunidades de Cuauhtitlán y Scali. En Tecámac celebran con espacios de integración, capacitación y esparcimiento a los jóvenes tecamaquenses. Andrés Manuel López Obrador ofrece perdón a víctimas de la caída de la gran Tenochtitlán. Iniciamos TV Mex Noticias. Nuevamente con el gusto de siempre saludarlos en la TV de hoy. La invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como TVMX.tv. Vamos con la información del Estado de México con la finalidad de mantener el cuidado y la protección de los bosques mexiquenses, además de incrementar su volumen año con año. El gobernador Alfredo del Mazo Más aseguró que el gobierno estatal promueve diversos apoyos e impulsos a la conservación de estas áreas naturales e indicó que su cuidado es una gran responsabilidad de todos. Al entregar apoyos forestales del programa Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos a propietarios de áreas boscosas en 17 municipios, el gobernador del Mazo Más explicó que esas acciones son parte de una estrategia que se impulsa para el cuidado del medio ambiente y la cual representa una inversión superior a los 8 millones de pesos y que este año a través de diversos programas de apoyo forestal, el gobierno mexiquense ha destinado 118 millones de pesos en respaldo a las familias dedicadas al cuidado y aprovechamiento sustentable de los bosques. Del Mazo Más también reconoció la labor que desarrollan los cuidadores del bosque a quienes aseguró que este tipo de programas continuarán en la entidad, asegurando que el apoyo que obtuvieron puede ser invertido en acciones como brechas cortafuegos, caminos sacacosechas, resguardo de agua, lo que permitirá cuidar de mejor manera los espacios forestales. En el Parque Ecoturístico Ejido Venta Morales, esto en el municipio de Texcaltitlán, el gobernador del Mazo Más apuntualizó también la importancia del ejército para cuidar los bosques, ya que combaten la tala clandestina, participan en campañas de reforestación y destacó su colaboración en tareas de seguridad. En este evento el gobernador entregó un reconocimiento al general Francisco Leana, comandante de la 22 Zona Militar del Estado de México, quien ha hecho un extraordinario trabajo en diversas tareas y en tener una mayor seguridad para las familias del Estado. Los apoyos otorgados, informó la Secretaría del Campo, fueron para propietarios de bosques de los municipios de Almoroya de Alquiciras, Amanalco, Coatepec, Harinas, Donato Guerra, Malinalco, Ocuilán, San Simón de Guerrero, Zultepec, Tejupilco, Temazcaltepec, Tenancingo, Toluca, Villarayende, Villa Guerrero, Villavictoria, Sinacantepec y Texcaltitlán, que asistieron a este importante evento. Más de 8 millones de pesos que estamos entregando de manera directa en este programa, pero si sumamos todos los apoyos forestales que estamos entregando este año, son más de 100 millones de pesos, son 118 millones de pesos que estamos entregando a familias de todo el Estado de México para cuidar de nuestros bosques, de nuestras áreas verdes, de nuestras áreas naturales. Si no cuidamos nuestros bosques, vamos a tener un déficit de abasto de agua para nuestro Estado y para el Valle de México, porque una parte importante del agua que se capta en el Estado de México también se aprovecha y se comparte hacia el Valle de México. De ahí la importancia que podamos seguir impulsando estos programas. En más información, al pie del cerro Ejecatl, símbolo de Ecatepec, el presidente municipal Fernando Vichis Contreras, acompañado de su esposa Esmeralda Vallejo Martínez, presidenta honorífica del DIF municipal, así como de síndicos y regidores y habitantes del municipio, dio inicio este festival destacando que el legado de grandes civilizaciones es invaluable y a lo largo de la historia de México sobresalen grandes hombres y mujeres. Con el gigante de Ecatepec de fondo, el 13 de agosto recibió el alba celebrando los 500 años de la resistencia indígena de México. Un día como este, pero de 1521, cayó el imperio azteca en manos de los europeos. Entre el humo purificador del copal, danza e instrumentos sonoros como el teponastli, ocarinas, ayoyotes y el atecocoli. El edil hizo un énfasis en el orgullo que representa para la mexicanidad y, en este caso, para los ecatepenses, conservar una herencia cultural de hombres y valientes, siempre luchando por la libertad y la transformación. Ecatepec tiene como base a nueve pueblos originarios, además de comunidades conformadas por grupos étnicos que llegaron de otros estados de la República Mexicana y aún conservan lengua y tradición. En ese sentido, el alcalde, Fernando Vilchis Contreras, lamentó que se enfrente a una nueva resistencia que es la pobreza, la marginación y la discriminación. Fernando Vilchis detalló que, contrario a lo que se cree, la verdadera lucha de nuestros ancestros no terminó con la entrada de los españoles al centro del país. La batalla siguió su curso durante cinco siglos y es necesario preservar el conocimiento, las creencias y la sabiduría a lo largo del tiempo hasta llegar a nuestra era. Previamente, Zuitl Tecuixpo, habitante de Ecatepec, presentó una reseña de los 500 años de resistencia en nuestro país, desde la llegada de los españoles hasta la independencia y revolución, lo que consideró una oportunidad para la reflexión sobre nuestra memoria y sobre nuestra identidad como mexicanos. Con esa ceremonia se dio por inaugurado el primer festival de los 500 años de la resistencia indígena, que culminará el 21 de agosto e incluirá diversas actividades gastronómicas, culturales, artesanales, deportivas, así como una serie de conferencias, con lo que se busca difundir el conocimiento ancestral de los pueblos originarios Santa Clara, Coatitla, San Pedro, Jalostoc, Santo Tomás y Santa María, Checonautla, Santa María, Tulpetlac, San Isidro de Atlauteco, San Andrés de la Cañada, Guadalupe, Victoria y San Cristóbal. ¡Fuerza! ¡Fuerza! Cossicovi y del Comité de Participación Social Copaso, esto en los pueblos del Rosario y Axotlán. Las obras que forman parte del Programa de Obra Anual 2021 en POA y que serán supervisadas por los Cossicovi y los Copaso, como la construcción de pavimentación con concreto hidráulico en la Avenida 16 de Septiembre en el pueblo del Rosario, con una inversión de 5.932.474.99 pesos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, el FIMS, permitirá a los habitantes mejorar su calidad de vida. Del mismo modo, supervisarán la construcción de pavimentación con concreto hidráulico en las calles Doctor Atla, en el pueblo de Axotlán, con una inversión de 5.701.074.56 pesos con recursos del FIMS 2021, una obra que permite mejorar la vialidad en beneficio de la comunidad. Por su parte, con el objetivo de mejorar la infraestructura hidráulica de Cuauhtémoc, se conformó el Comité que supervisará el correcto desarrollo de la construcción de drenaje y pavimentación con concreto asfáltico en la calle Lima, entre Calle del Árbol y Cerrada de las Manzanas, en el pueblo de San Francisco de Pojaco. Dicha obra será ejecutada con un presupuesto de 2.060.402.61 pesos provenientes del FIMS 2021, beneficiando a 125 iscalenses. Finalmente, vigilarán el equipamiento de Cárcamo, primera etapa y la construcción de drenaje sanitario ubicado en la avenida del Peral y carretera Coaudilante de los Yucan, hasta el emisor poniente entre los pueblos de San Mateo, Iztacalco y Santa Bárbara, con una inversión de 24 millones de pesos. Esta obra tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes mediante la construcción y saneamiento de las redes de drenaje sanitario, así como dotar de infraestructura necesaria para el desarrollo de las aguas residuales de las comunidades aledañas, beneficiando alrededor de 10.000 habitantes, ahí en el municipio de Cuauhtémoc y Tlánizcali. Y la presidenta municipal de Tecámac, Mariela Gutiérrez Escalante, durante la celebración del Día Internacional de la Juventud, inauguró el Centro de Desarrollo Juvenil Emiliano Zapata, donde las y los jóvenes de Tecámac tendrán un espacio para desarrollar diversas actividades y convivir de manera sana. En el Centro de Desarrollo Juvenil Emiliano Zapata, ubicado en el fraccionamiento Villa del Real, se efectuó esta celebración virtual, en donde la presidenta municipal, acompañada de los integrantes del Cabildo y del titular de los Centros de Desarrollo Juvenil, Mauricio Gil Rodríguez, escucharon las diferentes manifestaciones de los beneficios para los jóvenes. La alcaldesa Mariela Gutiérrez en sus redes sociales indicó que nos encontrábamos ante la población juvenil más grande de la historia y es preciso detonar su importancia e inclusión en la agenda pública. Quiero decirle que también se informó que en Santa María a Joloapan y en el Deportivo Fabulandia Ojo de Agua, además de este, en Villa del Real, suman tres las regiones del municipio en donde se pretende atender a mil jóvenes semanalmente con talleres y asesoría. De esta manera se celebró a los jóvenes de Tecama, entregando obras en su beneficio. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más en la TV de hoy. En PrepaVee contamos con más de 10 años de experiencia. Aquí estamos para servirte. ¿Quieres terminar tu prepa? PrepaVee Digital es tu mejor opción. Conoce nuestra nueva modalidad de línea. En PrepaVee nos modernizamos y ahora puedes terminar tu prepa en línea con un método fácil y rápido. Podrás obtener tu certificado de educación media superior sin salir de casa, ingresa a nuestra página de internet www.prepaVee.com.mx. Comuníquete ahora mismo al teléfono 55-9154-7002 o visítanos en Viajo Cero Pesportillo, número 53, Plaza JJ Dorada, local número 2, Coacalco, Estado de México. Aquí en PrepaVee, ¿quién quieres ser hoy? Estamos para servirte. Tenemos un mensaje para ti. Las empresas son pieza clave porque generan empleos. Las que cultivan, las que transportan y las que venden lo que otras producen. Sí, nuestras empresas generan bienestar. Y decimos nuestras porque las hacemos juntos, colaboradores y empresarios. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las empresas. Consejo de la comunicación. Los avances de la televisión digital crecen día a día. En TVMEX tenemos un espacio para ti. Los mejores contenidos, información y entretenimiento. Anúnciate con nosotros. Ahora mismo tenemos una promoción para ti. TVMEX, la TV de hoy. Y para que los peques no se queden con el antojo, en Wings Army Tultepec tenemos un menú especial para el batallón de infantería. Hooktok, alitas sin hueso o tender cepollo, acompañados de jugo y papas de la casa. Pide tu servicio a domicilio al 5885 3611 o 5885 3097. Acude a la sucursal en donde más. En Wings Army Tultepec. Wings Army Tultepec. Wings Army Tultepec. Continuamos con más en TVMX Noticias, vamos con la información del panorama nacional. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció perdón a las víctimas de la conquista española durante la conmemoración de los 500 años de la resistencia indígena 1521 México-Tenochtitlán, considerando además de ofensivas las versiones que afirman que Tenochtitlán fue liberado y no invadido por tropas españolas. En la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, López Obrador expresó Recordamos la caída de la gran Tenochtitlán y ofrecemos perdón a las víctimas de la catástrofe originada por la ocupación militar española de Mesoamérica y del resto del territorio de la actual República Mexicana. No es fácil el análisis objetivo sobre el proceso de ocupación militar y colonización española en nuestro país. Resaltó que existen códices y relatos de los pueblos originarios en donde predominan crónicas y escritos de soldados, historiadores y evangelizadores que acusan que tienden a justificar la invasión en nombre de la libertad, la fe, la superioridad racial o de la civilización. Andrés Manuel López Obrador consideró ofensivas las versiones en donde califican a los pueblos originarios como bárbaros e incluso los acusan de comer carne humana. Ojalá todos hagamos el compromiso de la no repetición, de no repetir los mismos errores y horrores. Pongamos fin a esos anacronismos, a esas atrocidades y digamos nunca más una invasión, una ocupación o una conquista, aunque se emprenda en nombre de la fe, de la paz, de la civilización, de la democracia, de la libertad o más grotesco aún en nombre de los derechos humanos. Como todos los viernes, el comentario de Ricardo Herrera Solís, Celay, Nanita. Adelante, Richard. Pues nada, simple y sencillamente ahorita el dilema está, ¿usted mandaría a sus hijos a clases después de que hemos tenido contagios diarios de 25 mil? ¿Que tenemos más de 247 mil decesos? ¿Que tenemos más de 2 millones y medio de contagiados? En realidad, no sabemos qué es lo que están pensando ahí en Palacio Nacional, pero de una u otra forma, eso de que llueva a trueno y relampague este fin de agosto van a iniciarse las clases, es bastante, pero bastante temerario. ¿Por qué razón lo decimos? Simple y sencillamente sabemos que las escuelas están en malas condiciones. Los maestros no están todos vacunados y los niños, pues lógico es que no están vacunados y ahorita los que más contagios tienen precisamente son los niños y los jóvenes. Así es que, de una u otra forma, Delfina Gómez, la titular de la Secretaría de Educación Pública, debe de ser tantito congruente, tener dos dedos de cerebro para saber que las cosas no están bien para iniciar clases. Así es que, ojalá puedan pensar bien las cosas por parte del gobierno federal y que en los estados también no sigan los malos ejemplos ni las ocurrencias que se están haciendo. Ahora, el Estado de México, ¿qué es lo que está pasando? Sí, es cierto, es la entidad en donde más vacunas han aplicado efectivamente y están aplicando ya dosis de los 18 a los 29 años, ¡qué bueno! Pero, de una u otra forma, sigue siendo, junto con la Ciudad de México, las dos entidades en donde más contagios existen actualmente. Así es que, el gobernador del Estado de México debe dejar de estar haciendo sus giras en donde se reúnen cientos de personas para entregarles las tarjetas rosas. Ahí está usted promoviendo precisamente un mayor número de contagios, señor gobernador. Así es que, por favor, sea usted tantito congruente al respecto. Y hablando de los municipios conurbados, ya les faltan casi cuatro meses y diez días para que termine su administración. Ariel Juárez, por ejemplo, el presidente municipal de Cuamituitlán, ya renunció. ¿Por qué? Porque ya se va a la diputación local. Ya se nombraron a los que van a ser los coordinadores de las bancadas. En el caso del PAN, Enrique Vargas del Villar va a ser el coordinador. En el caso de Morena, pues, seguirá siendo Mauricio Hernández. Y en el caso de otros, Elías Rescala por parte del PRI. Y así, de una u otra forma, esperemos que este 51, 61 Congreso local cumpla con las expectativas que se tienen de él y que también los presidentes municipales entreguen buenas cuentas. No así en el municipio de Naucalpan, donde Patricia Durán Reveles, créame usted, está llevando a este municipio que era considerada la joya de la corona, Naucalpan de Juárez, que la está llevando a una crisis financiera porque debe más de 1.500 millones de pesos. Y recuerde, usted lo escuchó con su servidor y amigo, Ricardo Herrera Solís, el AINANITA. Continuamos contigo, Carlos. Gracias a Ricardo Herrera Solís, el AINANITA, como cada viernes con su comentario. Un fuerte abrazo a Richard a la distancia. Estamos llegando al final de este espacio de noticias. La invitación para que comente, comparte la reacción de mis cuentas personales. Arroba Carlos Gómez TV vía Twitter, Instagram, Facebook. Soy Carlos Gómez Camacho. Nuestra página de internet, tmx.tv. La invitación, como todos los días, es fin de semana. Hay que cuidarse muchísimo. Si va a salir, ocupa el cubrebocas, la sana distancia, el uso de gel antibacterial y el lavado constante de manos. No bajemos la guardia en contra del COVID-19. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo lunes con más en la TV de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!